Estamos en el lanzamiento de nuestro Plan de Desarrollo Estratégico 2023-2029, que tal cual, como tú decías, va a definir nuestra hoja de ruta a través de estos nueve alineamientos estratégicos acompañados de sus 21 objetivos. Esperamos en el futuro próximo poder avanzar hacia aquellos grandes desafíos que tenemos como universidad. Es una alegría lanzar nuestro Plan de Desarrollo Estratégico 2023-2029. Desafiante, nueve grandes alineamientos, 21 objetivos estratégicos específicos que se hacen cargo de los desafíos actuales, futuros, en el contexto nacional e internacional de la educación superior. El diagnóstico estratégico con la asesoría internacional fue clave para bosquejar y establecer, aprobar estos lineamientos estratégicos institucionales. Las unidades académicas y nosotros como Facultad de Ciencias se toman en cuenta estos lineamientos para trabajarlos en cada unidad académica y aportar, aportar de su disciplina y experticia en investigación, trabajar lo que significa la identidad. Es sumamente grato y necesaria la participación de la representación estudiantil en un evento como el día de hoy en el que se presenta el Plan de Desarrollo Estratégico, que es la ruta de 2023 al 2029 de nuestra universidad y los estudiantes como parte integral del quehacer universitario. Es fundamental que también podamos ser partícipes y ser parte de la socialización de este proceso tan importante para nuestra casa de estudios. Estamos contentos que la universidad haya concretado este trabajo y esperamos que lo pueda desarrollar a cabalidad de aquí, no es cierto, al 2029.